Radio Natividad presenta Primera lectura del día De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Capítulo 4 Versos 1 al 7 y 11 al 13 Hermanos, yo Pablo, prisionero por la causa del Señor Los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido Sean humildes, amables, sean comprensivos Sopórtense mutuamente con amor Esfuércense en mantenerse unidos en el Espíritu con el vínculo de la paz Porque no hay más que un solo cuerpo y un solo espíritu Como es también solo una la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo Un solo Dios y Padre de todos Que reina sobre todos Actúa a través de todos y vive en todos Cada uno de nosotros ha recibido la gracia En la medida en que Cristo se la ha dado Él fue quien concedió a unos ser apóstoles A otros ser profetas A otros ser evangelizadores A otros ser pastores y maestros Y esto para capacitar a los fieles A fin de que desempeñando debidamente su tarea Construyan el cuerpo de Cristo Hasta que todos lleguemos a estar unidos En la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios Y lleguemos a ser hombres perfectos Que alcancemos en todas sus dimensiones La plenitud de Cristo Palabra de Dios Te alabamos Señor ¡Gracias!